hola a todos hoy aprenderemos cómo hacer paso a paso en falsa cerámica este moderno florero en forma de jirafa hecho de reciclaje como es tubos de cartón un globo cartón normal y una sencilla masa hecha de cartón de huevo y lo mejor es que todo este material reciclado lo encuentras en tu casa así que quédate conmigo hasta el final del vídeo para nuestro proyecto tomaremos un cartón de huevo y lo partimos en pedacitos le podemos echar agua caliente y esperamos unas dos horas y luego lo procesamos y si no le echamos agua fría y lo dejamos de un día para el otro y luego tomamos licuadora o una batidora y batimos después de que hayamos licuado o batido el cartón de huevo vamos a tomar un colador y vamos a colar vamos a escurrir pero no del todo vamos a dejar un poquito de agua para después mezclar porque no necesitamos que nos quede dura sino que nos quede cremosa vamos a revolver harina de trigo no tengo una medida específica si le echamos más de la cuenta no pasa nada de la misma manera pegamento blanco o pegamento escolar si le echamos muy poquito no va a quedar con la cremosidad que necesita y si le echamos demasiado pues va a endurecer mejor la idea es que calculemos que sea promedio ni mucho ni tampoco tanto pues para no malgastar ya teniendo los ingredientes juntos revolvemos si vemos la necesidad de echar un poquito más de agua lo echamos así en esta consistencia es que debe quedar nuestra masa de cartón de huevo para nuestro proyecto inflaremos un globito r9 lo vamos a dejar de 51 centímetros de diámetro buscaremos una base para poderlo apoyar acomodamos luego tomamos nuestra masa y empezamos a recubrir el globito pero en este caso para poder hacer nuestra jirafita necesitamos recubrirlo solo hasta la mitad ya ha quedado totalmente recubierta la he recubierto hasta la mitad así de esta manera lo único que tenemos que hacer es tener un poco de paciencia y esperar de dos a tres días hasta la intemperie que es lo que más o menos se demora secando obviamente si llueve no la dejamos mojar para las paticas vamos a conseguir un tubo de cartón de tela del más delgado que consigamos este tiene un diámetro de 3 centímetros y vamos a cortar cuatro pedazos de 20 centímetros cada uno tomamos silicona caliente y los pegamos ya así totalmente pegados tomamos papel aluminio y vamos a empezar a formar el ancho de la parte de abajo de cada patica ya he rellenado con papel aluminio tratando de engrosar un poco la parte de abajo y aquí de hacerle como una especie de los cascos y tomamos nuestra masa y empezamos a rellenar vamos a esparciendo y hacia dentro de los tubos de cartón tratamos prácticamente ni de echar para que no nos dañe la forma y a la parte de abajo donde está el papel aluminio si vamos echando una cantidad algo generosa para que nos dé la forma más gruesa a la parte de abajo vamos a esparcirlo así de esta manera solamente hasta esta parte de ahí para arriba no vamos a aplicar ya he esparcido la masa por las piernas de la jirafa la idea era ancharle hacia la parte de abajo luego vamos a tomar el globito que rellenamos hasta la mitad y lo vamos a pegar en todo el centro aún no está totalmente seco pero así lo podemos colocar sin desinflar aún el globito vamos a tomar de la misma masa con la que hemos venido trabajando y le vamos a dar forma vamos a aplicar abundante masa para que nos quede bien pegado el cuerpo y hacemos lo mismo con las otras piernas ya he aplicado a la parte superior de las piernas la masa así de esta manera debe irse viendo y esperamos a que seque ya ha secado lo suficiente ahora podemos tomar el globito y desinflarlo y lo dejamos en la intemperie para que seque totalmente vamos hacia la parte de abajo de las paticas y vamos a moldear los casquitos ya he aplicado la masa a la parte de abajo la dejé totalmente lisa simplemente abultadita y le dividí para que dividiera lo que es la pierna y dejar aparte los casquitos así de esta manera debe verse para la cabeza vamos a tomar un pedacito de cartón este mide 29 centímetros la parte de arriba mide 3 y la parte de abajo mide 11 centímetros vamos a tratar de debilitarlo un poco vamos a tomar papel aluminio y a partir de 8 centímetros vamos a empezar a rellenar ya he rellenado la parte de la cabeza tomamos hacia la parte de abajo hacia la parte más ancha y tratamos de darle una forma así curviada y a la parte de arriba que nos quede como una este alargada así de esta manera luego vamos a tomar hacia la parte de adelante y vamos a hacer una bolita y la pegamos hacia la parte de arriba y vamos a hacer otra que parezca media y la vamos a pegar a la parte de atrás así de esta manera debe irse bien luego vamos a hacer como una especie de trompa hacia alargada que se vea más ancha hacia la parte de afuera y pegamos luego tomamos otro medio círculo y lo pegamos hacia la parte de arriba para acabar de completar la cabeza la idea es tratar de darle la forma así de esta manera luego vamos a tomar el cuerpo y vamos a pegar con suficiente silicona fijándonos que nos quede bien centrada ya estando la cabeza pegada tomamos la parte de atrás y le rellenamos con papel aluminio lo pegamos así de esta manera para que en el momento de rellenar nos dé mejor forma y también nos ayude a que la cabeza quede bien pegada para las antenitas vamos a tomar dos palos de pincho o de brocheta de 5 centímetros de largo y los vamos a colocar a los lados que nos queden derechitos simulando las antenitas de las jirafitas así de esta manera y ya habiendo moldeado bien y habiendo rellenado con el papel aluminio vamos a tomar nuestra masa y vamos a empezar a dar forma esparciendo la masa por todas partes aquí donde quedó el borde del cartón vamos a rellenar dando la forma y lo mismo a la parte de abajo ya he aplicado la masa a la parte inferior del cuello así de esta manera y también a la parte superior ahora solamente queda rellenar la parte de la cabeza para las orejitas vamos a hacer unas orejitas de 3 centímetros y medio por 2 cortamos hacemos un pequeño triángulo a la parte recta y lo vamos a unir así de esta manera nos quedaría así luego tomamos un palillo de dientes lo partimos así por la mitad y vamos a pegarlo vamos a aplicar suficiente silicona para que nos quede bien pegado y hacemos lo mismo con la otra tomamos la orejita aplicamos silicona y haciendo un poquito de presión la pegamos y lo mismo hacemos con la otra así de esta manera y luego seguimos llenando la cabeza echamos por esta parte de las orejas para tapar el palillo y ya terminamos de recubrir totalmente lo que es la trompa y la cabeza para la cola vamos a tomar papel aluminio vamos a hacer una forma alargada así de esta manera y delgada y vamos a formar a la parte de abajo una especie de lágrima alargada así de esta manera luego vamos hacia la parte de atrás nos fijamos que quede bien centrada la dejamos así en una especie de curva y vamos a pegarla con silicona en total la cola quedó de 11 centímetros doblamos aproximadamente un centímetro nos fijamos que quede bien centrada la pegamos y de la misma manera recubrimos con la masa en caso de que nos llegue a sobrar tomamos nuestra masa y la guardamos en un recipiente que tenga tapa lo cerramos hacia presión y lo guardamos en nuestra nevera y lo podemos usar en nuestra próxima manualidad que va a estar genial ya está totalmente seca nuestra jirafita así ha quedado le coloque una bolita de la misma masa en cada punta del palito para que nos quede como las antenitas y luego para darle el acabado que necesitamos de falsa cerámica vamos a tomar estuco plástico este estuco es una masilla que es la que nos va a servir para darle el acabado como falsa cerámica esta la podemos conseguir en cualquier ferretería donde venden materiales para la construcción y esta es de la misma que sirve para rezanar las paredes es muy fácil de aplicar y de igual manera seca muy rápido lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la palita o lo que tengamos a la mano y vamos a empezar a aplicarla le vamos a untar por todas partes vamos a aplicar una capa que no esté delgada pero tampoco tan gruesa la idea es rellenar todos los huequitos y todas las arruguitas que se le va formando a nuestra masa de cartón de huevo cuando ya seca y la vamos a ir dejando prácticamente lista así de esta manera y le vamos a aplicar por todas partes y en las partes así de la cabeza vamos a aplicar con el dedo de la forma como nuestra creatividad nos ayude la idea es aplicar por todas partes para que nos quede con un muy bonito acabado nuestra jirafa y como yo he trabajado encima de este cartón entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a cortar por todo el bordo para poder darle un buen acabado a las paticas y también podemos masillar esa parte y lo vamos a cortar así de esta manera ya he aplicado el estuco plástico por todas partes ahora esperamos a que seque ya ha secado totalmente el estuco plástico el estuco plástico seca muy rápido y vamos a tomar lija 180 y vamos a empezar a lijar para dar el acabado como falsa cerámica que nos quede bien lisa y que nos quede bien bonita nuestra jirafa ya ha quedado totalmente lijado ya le retiré el exceso de polvo tomamos vinilo blanco y aplicamos ya ha secado totalmente la pintura blanca ahora vamos a tomar vinilo amarillo y de la misma manera vamos a aplicar también una mano por todas partes menos por dentro ya nuestra jirafa está totalmente amarilla luego vamos a tomar traslúcido mandarina y vamos a empezar a aplicar una capa muy suave y luego vamos a tomar un trapo y vamos a limpiar y así de esta manera nos debe ir quedando ya hemos aplicado el traslúcido por toda la jirafita ahora empezamos a hacerle las manchitas tomamos vinilo café de todas maneras estas no son redondas son mas bien tirando como a cuadros y a triángulos vamos jugando con estas formitas y así de esta manera hasta que ya la hayamos cubierto ya ha quedado así decorada y al secar la pintura ya tomó esta tonalidad más oscura más o menos hacia la mitad las manchas son un poco grandes al paso que va subiendo las vamos a ir haciendo más pequeñas y lo mismo hacia la parte de abajo hice las manchitas solo hasta la mitad también pinté los cascos de café y las antenitas también para la cabeza con un café un poco más claro vamos a pintar en todo el centro y lo que es la parte de la trompa así de esta manera y tomamos el café con el que hemos venido haciendo las manchitas y vamos a hacer unas manchitas muy pequeñas también hacia los laterales de la cabeza también hacia el centro de las orejas y tratamos de rebordear un poco también las orejitas tomamos negro y hacemos las fosas de la naricita luego con blanco tratamos de hacer el ojito delineamos a la parte de arriba con café hacemos la parte de adentro del ojo iluminamos delineamos con una línea muy pequeñita la parte de abajo la de arriba así la hacemos gruesita y repetimos el mismo procedimiento con el otro ojo ya se ha quedado terminada lo que es la cabeza de la jirafa luego como se pueden dar cuenta a la parte de adentro no he pintado ni hecho nada tomamos un pedazo de icopor y lo colocamos adentro de donde va a quedar la matera en sí he conseguido unas ramitas artificiales vamos a hacer nuestro adorno a nuestro gusto como mejor nos parezca vamos a valernos de palillos extralargos y vamos a acomodar nuestras florecitas como mejor nos parezca y así queda terminado en falsa cerámica nuestro hermoso florero en forma de jirafa solo con material reciclado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!